Cartagena lo que quiere es tener cuanto antes alta velocidad y cercanías modernizados. Si tomando una decisión diferente a la que mantenga el Ministerio y a DIF nos quedamos fuera y tenemos que esperar 30 años más, pues tendremos que hablarlo, tendremos que abordarlo. Pero ahora decir otra cosa distinta a la que hemos mantenido en los últimos años y dar otro bandazo que nos excluya de las inversiones y de los planes del Ministerio, pues tampoco creo que lo que quieran los vecinos ni lo que quieran todos los cartageneros que defienda el Ayuntamiento. Que el AVE y las cercanías en condiciones lleguen cuanto antes a Cartagena, cuanto antes. No quedarnos fuera de los fondos europeos porque no podemos renunciar a esas inversiones. Y por supuesto que ese trazado y esas inversiones en materia de ferroviaria no produzcan división entre barrios, no produzcan molestias a nuestros vecinos y sea un proyecto acorde a las necesidades de nuestra ciudad. Entendemos que estamos en una situación en la que ya va siendo hora de que definan o que nos digan cuál es la situación ferroviaria en Cartagena. Por tanto, yo creo que Cartagena no puede esperar más, que necesitamos una modernización de las infraestructuras ferroviarias que son muy antiguas. Necesitamos que se transformen en ancho internacional electrificado. Necesitamos que de una vez por todas las mercancías se alejen de los cascos urbanos. Necesitamos también la variante de alumbres, que no tiene ningún sentido que en pleno siglo XXI todas esas mercancías atraviesen alumbres por la mitad. Por tanto, eso está incluido en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia que firmamos el pasado mes de junio. También toda la modernización de las infraestructuras ferroviarias en Cartagena, que también me permito recordar que no solo incluye la llegada de la alta velocidad de Cartagena, que hay que hacerla, sino también la modernización de las cercanías que conectan Murcia con Cartagena. Es indispensable, para ello lo primero es modernizar las vías y, por tanto, compartimos esa reivindicación con los vecinos y todo eso inquieto. No se ocurre en ningún sitio de España donde esté mejor invertido esos fondos europeos que la conexión del puerto de Cartagena, de toda la zona industrial de Cartagena, con el resto del corredor mediterráneo, que además es un eje prioritario de la resta de su europeo de transporte. Por tanto, no solo no lo doyos perdidos, sino que al revés, que seremos todos los reivindicativos del mundo para evitar que se pierdan. Y todavía, a fecha de hoy, no se sabe, pues va a ser la variante de alumbres, no se sabe cuánto va a costar ese proyecto, estamos todavía con un simple dibujo, más o menos en la mano, y dos variables posibles para salvar alumbres. Y, por supuesto, salvar ya, Cartagena se quedaría fuera de lo que es las mercancías, ¿no? Con lo cual, a nosotros, una de las remediaciones de la plataforma, cuando se creó, era sacar las mercancías de lo que es el entorno urbano, de todos los entornos urbanos, eso ya, en principio, se supone que está en vías de conseguirse. No hay discrepancias ahora mismo, más allá de ese futuro que no conocemos, en cuanto lo conozcamos, pues daremos los siguientes pasos. Nosotros, desde luego, no vamos a dejar que septiembre transcurra sin tener alguna nueva información, porque ya está bien. Ya vamos con retrasos, esto dura ya desde 2006, y yo creo que ya está bien. Están los fondos de la generación, está todo lo que cocine a esto, pero nosotros yo creo que ya hemos llegado donde tenemos que llegar. Están los fondos de la generación, está todo lo que cocine a esto, pero yo creo que ya está bien.